A ver qué es para hacer Es hora de acabar el juego Afuera todo sigue igual La lluvia en las botas de cuero Recuerdos de un tiempo que no volverán No quedan planes como aquellos Follando al son de Iónicas Las chicas del villar se fueron Buscándote más otra ciudad Tuvimos que hacer De tripas corazón Salvarnos tal vez No fuese la opción más fácil aquí Tendremos que empezar de cero Y ver dónde nos llevarán Las viejas botas, el dinero No fue nunca un problema, la verdad Meter en la maleta solo Lo justo y necesario para andar Ligero en busca de aquel pueblo Donde se fueron las chicas del villar Tuvimos que hacer Tuvimos que hacer De tripas corazón Salvarnos tal vez Salvarnos tal vez No fuese la opción Más fácil aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!